Dayana Matamoros es portera de Suba Sports, en el fútbol femenino de la primera división. Ella es de Buenos Aires y confiesa que tuvo que sacrificar cosas importantes, en especial a su familia, durante este torneo que terminan este sábado. Estar fuera de mi familia, lo que es perderse, perderme el cumpleaños de ella, el día de las madres, mi cumpleaños no pasaron con mi familia, con mis papás. Entonces es un poco difícil, a veces uno sí le pega a orillo el tema de los amigos y familia, pero ellos mismos están ahí diciéndole a uno que todo esto vale la pena, que cada sacrificio, cada cosa Dios lo ve. Entonces eso me da un poco de consuelo. Aunque le encanta defender la portería, ella comenzó jugando en el campo, como defensora. Hace como, creo que como unos cinco años, por ahí era defensa. Fue una, una, que una portera se lesionó, un equipo que ya estaba antes se lesionó, y a mí me dijeron, oye, y como su papá es portero, usted también debe atajar. Y me metieron, después de ahí empecé a entrenar como portera, como jugadora, hasta que me pusieron a escudero entre uno y los dos, porque estaba sobrecargándome mucho. Y me terminó gustando lo que es la portería. Los sueños de Dayana son grandes y poco a poco los va concretando. Mi sueño es, primero, romper mis barreras personales, mejorar como futbolista, como persona, y aparte de eso es salir del país a jugar a otro lado, dejar el nombre de la institución también por arriba, ver que aquí en Pérez hay talento, que hay personas que luchamos. Tras la finalización del campeonato este sábado, Dayana podrá volver a su tierra para compartir con lo que más quiere, que es su familia.